Hola, bienvenidos a nuestra primera sesión ordinaria de la Mesa Directiva 2020-2022, encabezada por su servidor. Como todos sabemos, nuestro país y el mundo se encuentran en una situación inédita por el COVID. La Asociación Mexicana de Autosinidad y Medicina, que cumplió 41 años de su fundación en marzo de este año, se encuentra también pasando por una situación bastante difícil, como todos nosotros. Sin embargo, ante este escenario, debemos realizar los cambios pertinentes que les iremos dando a conocer. La asociación tendrá que replantearse su forma de trabajar. En esta sesión ordinaria, tengo el gusto de presentar a un entrañable amigo y personal y de AMUSEM. Él ha estado con nosotros acá en Congreso Sánchez. El doctor Tony Terrones, que es conocido por muchos de ustedes. Él es médico especialista en ginecología obstetricia, profesor en docencia superior, doctor en ciencias médicas y actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Autosinidad en Medicina y Biología, fundada también con AMUSEM en 1979. Somos, bueno, asociaciones muy amigas. El tema que nos va a dar es corazón fetal, evaluación específica para cada trimestre. Y bueno, bienvenido, Tony. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Carlitos, por la invitación. Es un honor estar en AMUSEM. Siempre guardo un entrañable recuerdo de aquel Congreso de Guadalajara. Y es tan entrañable que incluso hasta el terremoto que pasamos durante aquel Congreso lo extraño, diría yo, ¿eh? Vamos a la presentación. Corazón fetal, evaluación específica para cada trimestre. Los objetivos de esta conferencia son dos. En primer lugar, presentar las posibles causas de falsos negativos en el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. Y en segundo lugar, segmentar la estandarización del estudio ecográfico según el trimestre de la gestación. Acá hacemos una línea de tiempo en la cual vemos que en el año 1985 fue cuando se hizo el primer intento de sistematizar el estudio cardíaco. En esa oportunidad, Greg DeVore describió el que ya es hace mucho tiempo un clásico, que es el corte de las cuatro cámaras. Pasaron 12 años para que se hiciera algún avance en lo que es la detección prenatal de cardiopatías congénitas. En la revista The East Walk, yo y colaboradores publicaron, o describieron mejor dicho, el corte de tres vasos. Un corte de tres vasos que no tuvo, en principio, aceptación. Y recién fue al año siguiente cuando IUM, el Instituto de Ultrasonografía y Medicina de Estados Unidos, hace una sistematización integral de lo que es la evaluación cardíaca prenatal. Entonces describe lo que es, además del corte de cuatro cámaras, que lo denomina el examen básico, el examen básico extendido, esto es, le suma al corte de las cuatro cámaras los tractos de salida. Sin embargo, yo y colaboradores no se dieron por vencidos y, aunque no tuvieron mayor repercusión en su corte de tres vasos, lo volvieron a publicar en otra revista, el American Journal of Rengenology. Y aquí tuvieron realmente más suerte, porque uno de los correctores era Sincha Yagel, que no solamente le pareció a Yagel un corte que es útil, sino que lo estudió, y a partir del corte de tres vasos describió, unos años después, el corte de tres vasos tráquea. Así es como luego, en el año 2006, otra vez ISWOC retoma toda la estandarización que había hecho IUM, le da la forma como la conocemos hasta hoy, porque en el año 2013 lo que hizo fue actualizarla, e incorporar todos estos avances en cuanto a la estandarización que se hicieron desde el año 85 hasta el 2013. Tal es así que hoy, en la actualidad, lo que utilizamos es esto que ISWOC reportó en sus guías en el año 2013. Sin embargo, ¿qué pasa? No ha mejorado significativamente la tasa de detección. Y así llegamos al mes de junio de 2020. La revista de ISWOC, la revista Blanca, en su editorial, se pregunta, ¿Cómo podemos mejorar la tasa de detección en las pacientes de bajo riesgo? Este editorial lo escriben también Sintia Jagel con Moon Grady. O sea que, el mes pasado, una de las revistas más prestigiosas de nuestra actividad en el mundo, le dedicó su editorial, su contenido central, al corazón fetal. Eso quiere decir que no todo es COVID. Hay mucho más a partir del COVID, más allá del COVID. Y en esa misma revista, un grupo de los Países Bajos se preguntaba ¿Por qué tenemos tantos falsos negativos en la detección de las cardiopatías congénitas, en la detección prenatal? Entonces, esta gente que tiene una muy gran experiencia, lo que hizo fue revisar sus casos. Y encontraron más de 200 cardiopatías congénitas severas en el segundo trimestre. Pero el Comité de Ética del hospital solamente les permitió estudiar 114 de ellas. ¿Y esto qué hicieron? Revisaron, revisaron toda su casuística, no solamente los informes, sino su base de datos en fotografías, y clasificaron a las posibles causas en tres. La primera causa era casi el 49% falta de habilidad. ¿Qué entiende este grupo por falta de habilidad? Bueno, que en el 49% de los casos, las imágenes que quedaron registradas no eran de una calidad aceptable. O sea, no eran unas imágenes que fueran a pasar a una auditoría. Mala calidad de imagen, entonces malos procedimientos. En el 31% de los casos, los calificaron como falta de conocimientos. Estas eran imágenes de muy buena calidad, donde se veía una cardiopatía congénita que no había sido diagnosticada. O sea, registraron una cardiopatía y no fueron conscientes de ellas. Y luego un 20% de inevitables. ¿Y qué entiende este grupo por inevitables? Bueno, aquellas que no podían, aunque fueran bien hechas las imágenes, no podían reconocerse. ¿Por qué? Bueno, porque la patología cardíaca fetal es evolutiva y variable. Entonces, un estudio hecho en el segundo trimestre puede ser absolutamente normal, y sin embargo, pueden hacer un feto con una cardiopatía congénita. Hay muchos ejemplos, no nos vamos a detener en ellos. Entonces, ¿cómo mejorar? Bueno, mejorar de tres formas. Uno, con capacitación. Esto está más que trillado, porque cursos de capacitación teóricos los hay muchos y muy buenos. Además, con la práctica, para mejorar no solamente los conocimientos, sino las habilidades técnicas. Y como se dijo, esto es lo que se hace. Pero además de esto, habría que hacer auditoría periódica. Por ejemplo, como hace la Fetal Medicine Foundation, todos los años con sus operadores, con la TN. Una vez por año, nos audita a todos. Y esto nos lleva a mejorar. O sea que, en los Países Bajos, están organizados de forma tal que no solamente hacen capacitación, sino que también hacen auditoría periódica. Y esto puede ser parte de la solución. Pero quizá lo más importante es la estandarización. Como se vio en la línea de tiempo, se está estandarizando, o se ha estandarizado, el estudio del corazón fetal. Sin embargo, casi todo ha sido basado en el segundo trimestre. El concepto instalado es que al corazón hay que evaluarlo en el segundo trimestre. Y eso, quizá esa, sea la pequeña modificación que hay que hacer, lo que hay que corregir de aquí al futuro. Quitar como que el estándar es solamente el segundo trimestre, y estudiar al corazón en los tres trimestres del embarazo. Pero claro, los procedimientos no son los mismos. No podemos evaluar un corazón del primer trimestre con las técnicas del segundo trimestre. Por lo tanto, habría que estandarizar, protocolizar técnicas específicas para el primer trimestre, para el segundo trimestre, y para el tercer trimestre. Vamos a ver cómo habría que evaluar el corazón en el primer trimestre. Este artículo que estoy citando es de también la revista de E-Swap, pero del mes anterior, del mes de mayo. Vean ustedes que mayo, junio, todos los meses está publicando mucho del corazón fetal. O sea que, como dije, no todo es COVID, y además, todavía tenemos mucho por aprender del corazón fetal. Y en este artículo de Nicolaides y colaboradores, se preguntaban cómo puede ser la asociación de los marcadores de cromosomopatías alterados con los defectos severos en el primer trimestre. Entonces hacen una analogía. Hacen una comparación en este artículo sobre la evaluación indirecta y directa del sistema nervioso central. Mejor dicho, de los defectos de cierre del tubo neural. En la evaluación indirecta, cuando nosotros estamos evaluando una posible patología de cierre, una espina bífida abierta, vamos a encontrar en el encéfalo los signos indirectos. La banana, el limón. Entonces, en la columna dorso-lumbar, vamos a evaluar los signos directos. Y hace lo mismo con la patología cardíaca en el primer trimestre. La evaluación indirecta estaría dada por los marcadores de cromosomopatías y la evaluación directa por el análisis segmentario y secuencial. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por vía transabdominal y destiriándole solamente media hora al estudio. Está visto, es sabido, que la asociación de las cardiopatías congénitas se da tanto en fetos euploides como aneuploides. Cuando la translucencia nucal se ubica entre el percentilo 95 y por debajo del percentilo 99, recomienda al grupo de Nicolaides hacer un ecocardio fetal entre las semanas 20 y 22. Ahora bien, cuando la TN se ubica por encima del percentilo 95, hay que hacer una ecocardiografía precoz. Este grupo lo ubica entre las 11 y 13.6 semanas y otros hablan de una ecografía temprana entre las 14 y las 17 semanas. En cuanto al flujo tricuspidio, bueno, hay que magnificar la imagen, hay que hacer un corte de cuatro cámaras con incidencia apical, una muestra de volumen grande de 3 milímetros que se ubica en la válvula tricúspide de 3 milímetros a las 13 semanas, pueden ser 2 milímetros a las 11 semanas con un ángulo menor a 30 grados. Y se considera una regurgitación tricuspidia cuando la velocidad reversa es mayor de 60 centímetros por segundo y ocupa por lo menos media sístole. Aquí estamos viendo un típico flujo normal, flujo tricuspidio normal, con onda E y onda A. Y en esta otra imagen también estamos viendo un flujo normal, pero quiero que presten atención a la muestra de volumen. Bien, fíjense, le voy a dar, ahí está, fíjense que la válvula tricúspide se ve ecogénica, es una válvula tricúspide normal. Esto no lo van a encontrar descrito en ninguna parte, pero presten atención y esto los va a ayudar a identificar la válvula tricúspide y no confundirla con la mitral, más allá de la ubicación. A veces podemos llegar a confundir una con otra si no tenemos muy, muy bien definida la imagen de las cuatro cámaras. Y presten atención, siempre van a ver cuando inciden perpendicularmente a la tricúspide ecogénica como la están viendo aquí. Aquí un ejemplo de flujo de rehabilitación tricuspidia, fíjense que aquí arriba estamos viendo una velocidad superior a los 100 centímetros por segundo. Y aquí abajo la velocidad es de 88 centímetros por segundo y ocupa aproximadamente media sístole. Entonces, cuando tenemos una rehabilitación tricuspidia, esto se asocia a riesgo aumentado a cardiopatías congénitas y su presencia es indicación de cocardio fetal en las semanas 20 a 22. El ductus venoso, bueno, ya sabemos cuáles son las características que tiene que tener la imagen para evaluar el ductus venoso. Una cosa muy importante es que la muestra debe ser pequeñita, entre medio milímetro y un milímetro. Hay que ponerla donde se nos presenta el aliasing con un filtro bajo de pared. Entonces, si la onda A es reversa, también se debe hacer una ecocardiografía fetal entre las semanas 20 y 22 aproximadamente. Si nosotros combinamos todos estos marcadores, vamos a tener una tasa de detección aproximadamente del 56% para una tasa de falsos positivos del 10%. ¿Y cuál es la importancia clínica que tiene que esto? Bueno, que en el 37% de los fetos con cardiopatías congénitas severas, la TN está aumentada. Y en el 56% de los fetos afectados, al menos un marcador vamos a tener afectado. Presente, perdón. Eso es en cuanto a la evaluación indirecta. Y luego la evaluación directa, el análisis segmentario y secuencial. Ahora, fíjense de lo que estamos hablando. En el mejor de los casos, el diámetro máximo de un corazón en el primer trimestre no llega a un centímetro. Entonces, son estructuras muy, muy pequeñas que hay que tratar de optimizar al máximo el equipo para tratar de evaluarlas. Quiero que presten atención a esta imagen. Más que a la imagen propiamente, miren arriba a la derecha. Miren cuándo fue hecha. Hace exactamente 16 años. Estoy presentándoles una imagen de hace 16 años hecha con un equipo que en aquel momento ya no era un equipo nuevo. O sea que tiene muchos años. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no es excusa no tener un equipo de última generación para no evaluar el corazón fetal en el primer trimestre. El corazón fetal debe ser evaluado en todos los trimestres. Incluso en el primero, aunque no trabajemos con equipos de última generación. Y por eso es que conservo estas imágenes. Fíjense, estamos viendo un corte axial del toras en el cual vemos la silueta cardíaca. Y podemos observar, y todos deben estar de acuerdo conmigo, que ocupa mayoritariamente un cuadrante. Todos están de acuerdo que es un cuadrante anterior, por supuesto. Bueno, es un cuadrante ántero izquierdo. No tenemos forma de saberlo con esta foto, pero era un caso normal. Entonces vemos que la ubicación cardíaca es la normal. Pero no solamente en esta imagen, que es panorámica, podemos ver cuál es la ubicación cardíaca. También lo que podemos ver es el eje. Y fíjense que el eje es de 45 más menos 20 a la izquierda. O sea que con esta imagen nosotros vemos que el corazón está ubicado donde corresponde y que tiene un eje conservado. No solamente eso, sino que además podemos evaluar el tamaño. Como ustedes ven, además de la silueta cardíaca que se está observando, entran cómodamente otras dos siluetas más. Por lo tanto, el tamaño de ese corazón es normal. Tamaño, ubicación, eje. Y todo lo estamos viendo con un corte de cuatro cámaras panorámico. Insisto, con un equipo hace muchos, muchos años. Ahora se magnifica la misma imagen y podemos reconocer las características del corte de cuatro cámaras. Ahí identificamos cada una de las cavidades y además la aorta descendente, el esófago, las venas pulmonares, la banda moderadora. Miren toda la cantidad de información que estamos viendo con un corte de cuatro cámaras. También nos ayuda, por supuesto, los videos. En este otro equipo, para setearlo en modo B el primer trimestre, tenía la mejor imagen, yo la lograba poniéndolo en segundo trimestre. Pero fíjense que aquí estamos viendo un corte de tres vasos, pulmonar, aorta, ascendente, venacaba superior. Y fíjense que todo esto no llega ni a un centímetro. O sea, estamos bien en el primer trimestre. Y miren, cuando le damos al clip, vamos a ver las cuatro cámaras y los tres vasos. Vamos de nuevo, cuatro cámaras y tres vasos. Ahora, un aliado, también para ver el primer trimestre, es el color. En este equipo, para ver bien el color, lo tenía que volver a pasar a primer trimestre. Y fíjense cuando le dé set a este video. Vamos a ver un color que no distinguimos, pero luego hay un flujo que se aleja y se divide. Y se divide a la izquierda de la columna. Claramente, estamos viendo la salida derecha. ¿Y esto qué nos lo posibilitó? Justamente, el uso del color en el primer trimestre. Y en este otro video, no vamos a identificar lo anterior, pero presten atención y van a ver cómo hay un flujo que se aleja y un flujo que se acerca. Y ambos se cruzan en forma perpendicular. O sea, estamos viendo el entrecruzamiento. Miren la cantidad de información que nos da simplemente la evaluación anatómica de las cuatro cámaras y utilizando el color para los grandes vasos. Pasemos al segundo trimestre. En el segundo trimestre, los guiamos, como ya se dijo, por la norma ISWOC. La guía ISWOC, que fue actualizada en el 2013, nos dice que el mejor momento para evaluar el corazón fetal es entre las semanas 18 y 22. Ahí dice entre paréntesis 24. Porque si ustedes leen esta guía, dice que entre las semanas 18 y 22 y aún algunas semanas más. Algo así dice. O sea que podríamos decir que el momento ideal sería entre las 18 y las 24 semanas. En eso se hizo hincapié durante todos estos años, desde que se sistematizó el estudio del corazón fetal y prácticamente no hemos salido de eso. Y quizá ese sea parte de la responsabilidad por lo cual no hemos mejorado las tasas de detección. Habría que implementar estas guías durante todo el segundo trimestre. Incluso teniendo en cuenta o sabiendo o siendo conscientes que en el segundo trimestre inicial entre las 14 y 17.6 semanas es más que nada un ejercicio intelectual porque el corazón tan pequeñito no nos permite implementar con todo su potencial lo que nos explican estas guías. Y entre las 25 y 27.6 semanas es cierto que se pierde sensibilidad porque la ventana acústica ya no es la misma. Sin embargo a pesar de estas limitaciones no deberíamos limitarnos a estudiar el corazón entre las 18 y las 22 o 24 semanas sino que insisto como lo dicen estas guías lo tendríamos que hacer entre las 14 y 17 y entre las 25 y 27 también. ¿Cómo se hace? Bueno esto ya es archiconocido es lo que hacemos siempre barridos transversos que empiezan en el abdomen y se dirigen a cefálico y entonces salimos desde el estómago que es el denominado primer corte y pasamos primer corte cardíaco y pasamos por cuatro cámaras salida izquierda salida derecha tres vasos y tres vasos tráquea. Aquí lo estamos viendo a la derecha en el feto es un barrido desde caudal a cefálico y a la izquierda lo estamos viendo magnificado en el corazón partimos del estómago y pasamos por cuatro cámaras salida izquierda salida derecha tres vasos y tres vasos tráquea. Una cosa que habría que también tener en cuenta y muy presente es que no solamente tenemos que manejar bien la técnica como se dijo antes tener los conocimientos y las habilidades o sea manejar bien la técnica sino que habría que documentarla en forma muy precisa y también hay que trabajar en la estandarización de la documentación en el segundo trimestre tendrían que ir por lo menos las seis fotos que están viendo aquí en esta foto de arriba a la izquierda con una pantalla dividida estamos viendo de un lado el corte del abdomen y del otro lado el corte del tórax ahí estamos documentando que ambos que los órganos abdominales y torácicos están del mismo lado con lo cual podemos descartar a ciencia cierta de que no se trata de un situs ambiguo claro no podemos decir si es un situs oritus o un situs inversus porque si no tenemos la estática fetal determinada no lo podemos decir pero por lo menos podemos documentar que no se trata de un situs ambiguo en esta otra imagen del medio a la izquierda estamos viendo un corte de cuatro cámaras con una incidencia apical se magnifica la imagen y ahí se reconoce todo lo que ya sabemos que existe en el corte de cuatro cámaras lo vemos y lo documentamos por debajo de esa imagen aquí a la izquierda estamos viendo el tracto de salida izquierdo el tracto de salida izquierdo en un corte elongado donde se constata la permeabilidad de todo el tracto de salida izquierda y la continuidad mitroaórtica y septoaórtica el tabique interventricular se prolonga o se continúa con la pared anterior de la aorta y del otro lado tenemos la continuidad mitroaórtica izquierda arriba a la derecha estamos viendo el tracto de salida derecho o sea que en el medio tenemos redondeada la aorta ascendente y a la izquierda de la aorta ascendente el tronco de la pulmonar que se divide en rama derecha y rama izquierda entonces aquí tenemos un tracto de salida derecho luego vamos al corte de los tres vasos subiendo apenas un poquito más vemos elongada la pulmonar la aorta ascendente y la vena cava superior y terminamos con el corte de tres vasos tráquea que como empezamos dividiendo la imagen terminamos dividiendo la imagen y ponemos la confluencia en modo B de los vasos a la izquierda de la columna y le ponemos el color y vemos que en este caso se acerca el flujo en ambos vasos hacia la izquierda de la columna la calidad de las imágenes es mejor cuando el operador realiza más estudios por año entonces se requiere de un número mínimo de estudios por año para mantener las habilidades adquiridas ¿qué quiere decir todo esto? esto quiere decir que no hace falta peinar canas como quien les habla que tiene una trayectoria de más de 30 años dedicándose a esto para adquirir las habilidades necesarias no se necesita acumular años lo que se necesita son acumular estudios por año o sea quien se dedica a una práctica intensiva puede adquirir las habilidades también como alguien que hace muchos años que se dedica a esto esto explica por qué hay colegas muy jóvenes que se destacan en la evaluación del corazón fetal porque insisto no hace falta años de experiencia sino intensidad en el trabajo o sea dedicarle mucho tiempo y por último la evaluación del tercer trimestre ¿hay que evaluar el corazón en el tercer trimestre? sí por supuesto que hay que evaluarlo y la respuesta la tienen ahí porque la patología cardíaca es evolutiva variable un corazón sano o aparentemente sano en el scan de la semana 22 puede ser un corazón enfermo al término o al revés un corazón que tiene una lesión en la semana 22 puede ser un corazón que es normal al término la patología cardíaca es evolutiva y variable por lo tanto el corazón debe ser evaluado como lo dije más de una vez durante los tres trimestres y en cada uno con sus particularidades fíjense esta imagen un corte de cuatro cámaras con una incidencia apical está muy magnificado realmente muy magnificado ahora presten atención a lo que dice aquí arriba es un embarazo de término es un embarazo casi con un pilar cumplido 39 semanas con un día sin embargo la calidad de imagen es muy buena teniendo en cuenta que se trata de un embarazo de término está la condición es que encontremos una buena ventana acústica que por supuesto que no siempre la vamos a encontrar pero tenemos que buscarla y si la buscamos y la encontramos obtenemos esta imagen una imagen que nos permite evaluar muy bien el corte de cuatro cámaras y nos quedamos con esto en el tercer trimestre por supuesto que no y fíjense lo que les voy a mostrar a continuación este es un corte de tres vasos y miren este corte de tres vasos estamos viendo lo más reconocible es el vaso más pequeño y posterior que es la vena cava superior en el medio una aorta ascendente que puede no llamar la atención pero miren la arteria pulmonar que luego se hace serpiginosa y se convierte en el ductus arterioso que tiene esta forma de kinky podríamos decir de cola de chancho bueno esto es un aneurisma del ductus arterioso si bien es un corte de tres vasos donde apenas tendría que ver el inicio del ductus arterioso y el ductus arterioso lo vemos bien en tres vasos tráquea este este aneurisma del ductus arterioso ha hecho que ha hecho una especie de elongación del ductus arterioso es un aneurisma tubular y entonces en las idas y vueltas que ha hecho ha bajado y entonces lo podemos identificar en el corte de tres vasos esto aunque no lo parezca no siempre es patológico puntualmente este caso era patológico porque esto coincidía este caso en particular lo recuerdo bien coincidía con una enfermedad de Epstein sin embargo el aneurisma del ductus arterioso no siempre es patológico y es una condición que hasta hace poco se la creía muy rara pero en las revisiones que se hicieron en los últimos años parece que no es tan rara está descrita entre el 1,5 y el 9% de todos los fetos del tercer trimestre y se la consideraba rara y también con mal pronóstico pero en realidad lo que se ha visto es que no tiene mal pronóstico en el feto esto es cuando tenemos un aneurisma del ductus arterioso en el feto cuando nace y este ductus arterioso se cierra como se cierra en circunstancias normales esto no tiene un mal pronóstico el que sí tiene mal pronóstico es el aneurisma del ductus arterioso cuando el ductus arterioso es permeable en el recién nacido o sea cuando no se cierra más allá de estas disquisiciones técnicas ¿por qué estoy mostrando esto? porque esto lo vamos a encontrar únicamente si lo vamos a buscar por lo tanto siempre tenemos que buscar no solamente el corte de cuatro cámaras sino también los tractos de salidas en el tercer trimestre esto que están viendo aquí es parte del artículo que publicó en el mes de mayo el grupo de Nicolaides en la revista de ISWOP que les mostraba a propósito del primer trimestre revisaron 93.209 embarazos en los cuales había incluido 211 cardiopatías congénitas severas entendiéndose por severas aquellas que necesitan corrección quirúrgica dentro del primer año de vida extrauterina o que necesitan terapia fetal y dentro de las severas ellos lo que destacaron fueron las tasas de detección de las severas pero no solamente de detección sino también de sospecha metieron en el mismo grupo las diagnosticadas y las sospechadas y encontraron que en el primer trimestre siguiendo los procedimientos que se detallaron hace un momento la tasa de diagnóstico o de sospecha rondó el 54% y en el segundo trimestre casi un 39% dejando para el tercer trimestre casi un 5% solamente no se diagnosticaron o tuvieron falsos negativos en poco menos del 3% pero cuidado cuidado con estos números que hay que interpretarlos en su contexto insisto no es para todas las cardiopatías congénitas es para las severas y no solamente es tasa de diagnóstico es diagnóstico o sospecha más allá de estas disquisiciones lo que con esta tabla pretende poner en evidencia el grupo de Nicolaides es que si se siguen los procedimientos estandarizados se pueden al menos sospechar las severas en más de la mitad de los casos en el primer trimestre y en lo que se vino trabajando en los últimos 35 años que era el segundo trimestre puede aportar casi un 40% con algo residual en el tercer trimestre y así mejorar mucho las tasas de detección lo que deberíamos hacer no solamente cada uno de nosotros como ecografistas sino cada grupo o cada institución es calcular las tasas propias de detección prenatal de cardiopatías congénitas lo cual es una cuenta sencilla en el grupo de neonatos vemos cuantos tienen cardiopatías congénitas y hacemos la relación con las que diagnosticamos prenatalmente por ejemplo si tenemos 10 neonatos con cardiopatías congénitas y nosotros prenatalmente sospechamos o diagnosticamos mejor dicho 3 bueno nuestra tasa de detección es del 30% y en base a eso nosotros ver si estamos de acuerdo a los estándares internacionales o no en ese caso si usted si en su experiencia o en su grupo se ubica su tasa de detección entre un 0 y 29% va a tener que revisar sus procedimientos en cuanto a la capacitación teórica y a las habilidades técnicas ahora si su tasa de detección se ubica entre el 30 y el 60% usted está trabajando muy bien está de acuerdo a los estándares internacionales por supuesto cuanto más se aleja del 30% y más se acerca al 60% mejor pero si usted se ubica entre el 30 y el 60% realmente está trabajando muy bien ahora si usted está entre el 60 y el 80% usted es el Messi de los ecografistas no lo dude usted merece un aplauso eso sí si está entre el 81 y el 100% revise sus números seguramente los cálculos los hizo mal no hace falta recordar esto de memoria para la práctica diaria usted piense lo siguiente si de cada cuatro cardiopatías congénitas que nacen donde usted trabaja usted diagnostica una sola entonces está por debajo del promedio ahora si usted diagnostica una de cada tres usted está trabajando bien y a eso apuntamos a tener una tasa de detección acorde a los estándares internacionales que ronde que supere el 30% que esté entre el 30 y el 60% en síntesis en el primer trimestre hay que hacer el corte de cuatro cámaras y utilizar el Doppler color para evaluar los grandes pasos sin una sistemática específica para el Doppler color acuérdense nos puede delimitar el entrecruzamiento la salida derecha a veces podemos llegar a ver el corte de tres vasos tráquea pero hagamos las cuatro cámaras y utilicemos el color cuando subimos con el transductor hacia los grandes vasos y además esa es la parte específica segmentaria la evaluación estructural y además usemos los marcadores de cromosomopatías como indicadores indirectos en el segundo trimestre bueno lo consabido lo que hacemos hace 35 años y no mejoramos las tasas pero bueno repitámosla cuatro cámaras salida izquierda salida derecha tres vasos y tres vasos tráquea y en el tercer trimestre por supuesto las cuatro cámaras y algo a elección o sea cuatro cámaras y tres vasos o cuatro cámaras y tres vasos tráquea o cuatro cámaras y ambos tractos de salida izquierdo y derecho entonces si cumplimos con alguno de estos tres ítems ya hicimos una excelente evaluación en el tercer trimestre pero insisto evalúen el corazón en el tercer trimestre independientemente de que se haya hecho en el segundo trimestre independientemente que el scan lo hayan hecho ustedes o que lo haya hecho un referente en la materia esa esa persona a la cual nosotros depositamos nuestra confianza esa persona que cuando tenemos una duda nosotros lo interconsultamos no importa igual no se confíen y evalúen porque no se trata solamente de un falso negativo sino que recuerden y esto grámenlo a fuego la patología cardíaca es evolutiva y variable entonces siempre en los tres trimestres hay que hacer cuatro cámaras pero nunca solas cuatro cámaras y algo más muchas gracias si les interesa el tema de cardiopatías congénitas en mi canal de youtube hay mucho material tanto casos como clases enteras muchas gracias gracias